¿Qué onda homies? ¿Cómo andan? Yo soy Daikun y hoy venimos con una nueva edición de chismes sobre el trap. Recuerden que su canino debe estar enterado sobre todo esto. Hablaremos sobre el duqueto, Coscu, Niki Nicole, Dillon y Oniria. Así que si deseas enterarte de todo el chisme, te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. Ahora sí, iniciamos. Hoy les tengo una nueva recomendación, se trata de Ángel que la vine rompiendo con un freestyle titulado María. Les estaré dejando el link a su tema aquí en la descripción para que vayan a checarlo. Las personas que fueron al video de ayer y comentaron que fueron de mi parte serán saludadas al final del video. Hace poco Duki y Coscu se hicieron los chistositos, se comenzaron a tirar que porque el mostacho y que porque Duki dice que lo queda regular y en realidad todo era porque se viene un partido de básquet. Ese beef es más irreal que los títulos de mis videos. Como hielo con un alzal, tengo una lucha espacial. Se resuelve la célula, a mí sabe que lo más. Dicen que yo te gusta, a mí sin que lo que la regula. ¡Ey! ¿Qué onda gente? Voy a hacer una encuesta pelotuda, yo y mi bigote de mierda. Escuchen, según yo, a ver si me conocen, ¿quién es el mejor de Tengo 30? ¿Queda? No cuenta porque es demasiado picante y no cuenta. De los otros. Para los que no saben por qué nos estamos tirando beef con el Duki, beef virtual y real, porque somos muy amigos, nos queremos mucho. Es porque hay un desafío, dos contra dos. Él, Ikea, contra yo y Cici jugando al básquet. Pronto se enterarán de las novedades. Escuchame, payaso. Sacate ese bigote, payaso. ¿Qué haces así? Te vas a agarrar el partido básquet y te vas a romper todo, Goku. La concha de tu madre. D-Lum ya no me estaba dando contenido hasta el día de ayer que la Rip Gun lanzó un tema titulado Spooky y la gente comenzó a llenar los comentarios diciendo Coscu 2019. D-Lum se puso sus moños y dijo lo siguiente. Dejen de comentar Coscu 2019, mongólicos de mierda. Me pudrieron. Muere joven queriendo calmar a D-Lum le dijo lo siguiente. Amigo, si hay gente que se queja del autotune, ¿qué esperas? No sé qué le pasa por la cabeza a Nicki Nicole que ahora con solo un par de temas piensa sacar un disco completo. La neta, esa sí no la veía venir. Sí sabía que tenía pensado sacar un disco porque ella piensa que la gente no va a querer pagar un show de solo 15 minutos. Se me hace muy pronto, pero igual, si ella se la quiere rifar así, pues ¿qué le vamos a hacer? Díganme qué opinan ustedes. La información fue revelada por los 40 Argentina, quien está sorteando la oportunidad de escuchar el disco antes que nadie. O sea que nos están diciendo que ya tiene el disco completo. Hoy sucedió la escucha del primer disco de El Duki en exclusiva de la radio. Vinieron los oyentes que ganaron su acceso y a partir de este momento se habilita lo mismo con Nicki Nicole. Así que apenas suenen este regreso a casa 4778-7500. Oniria durante un directo le tiró rosas a Duki. Según Oniria, Duki en pocas palabras hizo algo que ningún otro artista a la talla de él ha hecho. Porque sacó temas tan experimentales. O sea que fue algo nuevo. Sean parte de este momento histórico en la música argentina, porque es un momento histórico. Vayan a escuchar el disco. Nunca un artista mainstream al nivel del duco hizo música tan experimental y sacó temas tan experimentales. Así que vayan a escucharlo por favor. Y bueno, a todo esto quisiera saber cuál fue el tema que más le gustó de Super Sangre Joven. A mí la verdad es que me gustaron todos. La verdad que sí. Bueno, no todos. En verdad esperaba un poco más de otros temas, pero el duqueto lo hizo de nuevo. Así que nada, de mi parte esto sería todo. Gracias por ver los chismes de hoy y nos vemos en la siguiente edición. Los saludos van para